buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy vamos a hacer algo de informática vamos a cambiar la memoria ram de mi macbook pro que es de medianos del 2010 ya que se está quedando un poco viejete y le vamos a dar un poquito de más caña así que estad atentos será breve rápido y fácil bien y esto es lo que nos hace falta para cambiar la ram de macbook pro de medianos del 2010 8 gigas de memoria ram unos cepillos para poder quitar el polvo y un destornillador estrella pequeñito para empezar le damos la vuelta al macbook pro y vemos que tiene los diferentes tornillos en los extremos de la tapa entonces con un destornillador estrella los vamos a quitar todos hay que tener también cuidado de guardarlos en un sitio donde no podemos perderlos porque si no luego tendremos un problema al volver a colocar la tapa y luego con una espatulita de plástico bordeamos la tapa para poder sacarla fácilmente sin dañar el que es el ordenador y bien ya tenemos el macbook pro abierto y preparados para cambiar la ram ahora si tiene un poco de polvo pues con el cepillo le vamos a quitar un poco el polvo ahora lo que vamos a hacer en la tapa que hemos quitado no sé si se observa un poco hay un hay un poco de polvo y bueno me sobraron unos paños húmedos de una funda que cambie de un iphone y vamos a limpiarlo primero con un paño húmedo y luego con un paño seco vamos a repasarlo y así dejarlo lo más limpio posible y ya podemos cambiar la ram la memoria ram se encuentra en el centro del macbook en la cual está insertada en unas ranuras de las cuales tirando de unas palancas de los laterales se levanta la memoria y la extraemos de hacia afuera hacia nosotros como podéis observar en el vídeo es muy fácil y ahora ya podemos colocar la nueva memoria ram cogemos la primera tarjeta la insertamos dentro de la ranura y presionamos para que las palancas la pongan en su sitio luego cogemos la segunda tarjeta la volvemos a poner en la ranura de arriba de la primera y volvemos a presionar para abajo y ya quedarán las memorias colocadas ahora con las tarjetas insertadas ya podemos volver a colocar la tapa con sus tornillos respectivos y nada trabajo finalizado muchas gracias por ver el vídeo y espero que os haya servido de algo saludos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!